Último canto a la mujer que adoro, a la que ingrata y despreció mi amor, trocándome la vida a un infortunio, cambiándome la dicha por dolor. Yo no vengo a decirte que me ame, ni a rendir a tus pies mi corazón, te lo juro, amiga por el cielo, que arrancaré de mi pecho esta pasión. Música Yo lucharé por olvidarte, amiga, y en desatar de nuestro amor los lazos, y olvidaré, aunque me cueste lágrimas, y el corazón lo arrancaría a pedazos. Ya que no pude, de mi fatal cariño, de que esa dicha existiera entre los dos, Recibe después, con mis ardientes lágrimas, del infeliz que hoy te dice eterno adiós. Música 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 Música